¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad fue una emoción muy grande leer el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional donde exponía cuál era su postura en este momento después de la marcha que llevaron a cabo el 21 de diciembre en varios municipios de Chiapas y la verdad es que al leer el comunicado del Ejército me doy cuenta que en realidad tenemos que plantearnos muy bien qué es el zapatismo yo noto muchísimos comentarios negativos adversos hacia Marcos no le creen luego, luego al hablar de Marcos pues inmediatamente empiezan a pensar en su hermana en la relación que tiene ella con los priistas lo relacionan inevitablemente, así tiene que ser lo llaman traidor, lo llaman vendido, lo llaman priista lo llaman, llaman al zapatismo como un movimiento creado a través del PRI y a órdenes de Carlos Salinas de Gortar y en fin, todas esas cosas que ustedes ya conocen yo creo, y es lo que he estado tratando de comentarle a la gente en estos últimos días que el zapatismo no es Marcos que el subcomandante Marcos puede ser o no ser de nuestro agrado pero que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento indígena y que en base a eso, en base a ese apoyo que debemos darle a nuestros hermanos indígenas no solo de Chiapas, sino de todo el país tenemos que validar todas las acciones que ellos emprendan porque ninguna de las acciones que los zapatistas han emprendido ha sido para favorecer al mal gobierno, al falso gobierno, al neoliberalismo, al PRI, al PAN no, han sido por beneficiarse y por tratar de tener mejores condiciones de vida hoy cuando leo el comunicado del Ejército Zapatista en donde dicen que, vaya, si el PRI nunca se fue, ellos tampoco me llena de alegría es algo que necesitábamos el despertar de el renacer, por decirlo de esta manera el renacer de un movimiento tan fuerte y que además propone unirse a todas las luchas sociales en México habla de unirse al 132, habla de unirse a todas las luchas sociales y lo que necesitamos es sumar, no restar yo no voy a estar en contra jamás de lo que acaban de hacer los zapatistas de salir a marchar en silencio de ahora lanzar este comunicado de presentar ahí algunas acciones que van a llevar a cabo yo no puedo estar en contra de esto, al contrario, lo apoyo y hay que apoyarlo, desde mi punto de vista es un movimiento muy fuerte es un movimiento que tiene los mismos ideales que nosotros están luchando por lo mismo y por lo tanto no podemos dejarlos a un lado es más ahora la necesidad de unir fuerzas que de dividirnos no sé qué piensen ustedes pero a mí me parece de verdad fabuloso que hayan tomado la decisión de salir nuevamente a la luz y los apoyo, definitivamente los apoyo piénsenlo, como mensaje final en este video piénsenlo, el zapatismo no es marco el zapatismo son nuestros indígenas en México ellos son los verdaderos zapatistas así es que a desempolvar el pasamontañas, a usarlo porque si ellos se suman a nuestra lucha yo cuando menos me sumo a la de ellos ahí se los dejo para que lo analicen un abrazo para todas las personas de Red Generación saludos gracias 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 gracias